Mira quién viene ahí, no lo puedo creer, tremenda es la impresión que me ha causado a mí. Una gata montesa que ahora viene convertida en gatica. ¿A qué venderá? No lo puedo saber. Mi destino es quererte, seguirte hasta la muerte. Pero querer por querer no es amor, eso se llama ilusión. Eres historia vieja, un libro ya leído. Pero querer por querer no es querer, hay que poner el corazón. Cuidao con Toña Teresa, viene la gata montesa. Esa garrita montesa, siempre me gasta su y besa. Es que sabe que está buena y que es tremenda la gata montesa. Cuidao con Toña Teresa, viene la gata montesa. Pero mira nona, no monte en calesa, que ya te dije que se te ensucia la batita japonesa. Cuidao con Toña Teresa, viene la gata montesa. El otro día yo la vi que estaba pero correteando en la maleza. Le dio coraje conmigo riquito que me zumbó pa' la cabeza. Pa' gozar, pa' gozar, pa' gozar, pa' gozar, Belén. Vente el sonero pa' bailar, mamá, bailar la rumba buena, monta del tío y del solá. Con galleta repicando ese rumbero, patato, patato. Vamos a gozar, vamos a bailar. Bota el otro, digo yo. Bota el otro, digo yo. Cuidao con Toña Teresa, viene la gata montesa. María Teresa, María Teresa, María Teresa, María Teresa en panpiresa. Patato el señor tambor. Teresa no ven caleza, dice el sonero mayor. Cuidao con Toña Teresa, viene la gata montesa. El otro día yo la vi que estaba pero correteando en la maleza. Le dio coraje conmigo que me zumbó pa' la cabeza. La gata montesa juega. Tere.